Para subir al tren mía, está cayendo la vieja fría. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Para subir al tren mía, está cayendo la vida. Por el tiempo subiste lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos llorabas Pero no llegaste a quererme así como yo deseaba Tú no sabías que no quieras lo que pasearás Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y por el tiempo subiste lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos llorabas Pero no llegaste a quererme así como yo deseaba Y por el tiempo subiste lo mucho que tú me amabas